Amamos a Guatemala y trabajamos por nuestros bosques. Mi nombre es Guadalupe Coctí Xulú, alcalde municipal. Pues en esta oportunidad estamos firmando un convenio interinstitucional porque cada institución tiene un mandato, la municipalidad y también la institución del INAV. Pero unir esfuerzos es importante ya que tenemos la gran obligación y la responsabilidad de poder concientizar a las personas y especialmente tomar acciones también de control, acciones preventivas. Y lo importante es que todos nos comprometamos a recuperar la naturaleza que hoy por hoy se está deteriorando por parte de nosotros mismos. Entonces esta cooperación, esta relación interinstitucional nos va a ayudar bastante para que podamos tener mejor cobertura, mejor control y mejores acciones para nosotros mismos. INAV, más bosques, más vida.